El 15 de junio se llevará a cabo una donación de árboles a la población en Pérez Celedón y para ello la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad realizará una actividad. La intención es motivar a la población a que siembren árboles y así proteger a las nacientes, además de la conservación del medio ambiente. Para tratar de motivar a la gente de que es necesario proteger las microcuencas, que es necesario que sembremos arbolitos en las cercas, en nuestros patios. Realmente no vayamos a cortarlos a los 15 días, ¿verdad? Pero que esos arbolitos nos van a ayudar a tener un aire más puro, un ambiente más lindo y que al final de cuentas también nos ayuda, que es lo mejor, a tener más agua en este mundo, ¿verdad? Que es el problema número uno que tenemos a nivel mundial, la escasez del agua. ¿Qué especies donarán? La idea de nosotros son árboles que nos ayuden a producir agua, que le den alimento a los animales. Entonces son árboles como el sota, caballo, el espabele, árboles que sirvan para dos cosas, ¿verdad? Hospedaje, alimento a los animales y también protección de las aguas. Para ellos se espera realizar la entrega en dos lugares. Cualquier persona se anota aquí en la oficina de ambiente, nosotros con mucho gusto los estaremos llamando para donarle arbolitos. Entonces todavía no tienen el lugar definido. Ya de parte, sí puede ser, es que podemos donarlo en dos partes, en el parque y también en la finca del encanto. Ya hicimos una primera entrega en la parte de la Fundación Sembrando Agua, que fue en Pindeco, porque nos queda ya más estratégicamente. Pindeco se los regaló a la Fundación y nosotros los repartimos. Ahí se regalaron 10.000 arbolitos y la idea es hacer otra segunda entrega. Con ese tipo de actividades esperan motivar a la población a que siembren árboles. ¡Gracias!